Con gran alegría y emoción, 500 hijos de familias agricultoras del centro poblado San Ignacio, perteneciente al distrito de Cinsicab en la provincia de Otusco, celebraron la Navidad. La motivadora celebración incluyó chocolatada, show infantil y entrega de regalos, que permitió dibujar una sonrisa en los pequeños. Ha sido un trabajo de un grupo de amigos y también de nuestros amigos de la Gerencia Regional de Agricultura. Los niños llegaron desde caceríos de Pampas Quinuales, Cuchanga, Caixarín y Razdai, entusiasmados por vivir el ambiente navideño, organizado por la Gerencia de Agricultura del Gobierno Liberteño. Bueno, tiene un objetivo de compartir, desear una feliz Navidad a los niños. Yo creo que Navidad es un día de amor, un día de compartir. Me parece muy bien porque nos ha ayudado a despejarnos un poco la mente, hemos estado aburridos. La parroquia del distrito de Simbal y un grupo de personas de buen corazón se sumaron a esta labor. En Chepén también se realizará una actividad similar para compartir un agradable momento con también 500 niños. Gracias. 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 Gracias.